Hola gente, bueno pues aquí estamos en el cuarto capítulo de cargo, por fin, por fin estamos en el cuarto capítulo de cargo en el que ya tocaba, ya tocaba meterse al taller a construir, mira, mira, ay compadre, hola, ya tocaba construir nuestro propio artefacto y vamos allá, vamos allá, vamos a conseguir un poco más de ¿Qué cojones? ¿Una sartén? ¿Ha soltado una sartén en serio? A ver, vamos a mirar lo primero de todo en la estratosfera a ver qué hay, 3.000, tenemos 58.000, vamos a ver si podemos hacer la que caiga ¿No? ¿No podemos? ¿Por qué no? Ah, es que está como en sombra Dentro de la familia completa Dos compadres, tampoco nos deja, ¿esto qué es? Esto es un ovni, que nos pide 15.000 para bajarlo, pero no, por lo visto no es recomendable descargarlo Rascacielos vale 20.000 Coño, el Big Ben Bueno, todavía no, todavía no, primero vamos a construir algo A ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué base le ponemos? Cuerpo Un cuerpo de estilo, o sea, con estilo, básicamente ya sabéis que lo bien traducido que está este juego ¿Ayuda al conductor a elegir la última ruta? A su juicio, o sea que no ayuda en nada, básicamente Mérdol principal de nuestra balsa es la simplicidad de su construcción ¿Ya está? Vamos a coger esta Eh, tienda A ver que hay en la tienda ¿Es más potente? Sí, mira Perpetuum Mobile es el que creo que tenemos Mira, de hecho, esto es lo que tenemos Tenemos seis motores Una horquilla, otro motor más potente Ocho plataformas Otro motor aún más potente Mmm, interesante Una helice Roscas Roscas submarinas Esto debe ser para... Pero ahora no nos sirve La roscas submarinas Vamos a construir Y que se abra el inventario A ver Palitroques ¿Dónde se han enganchado los palitroques? Aquí Aquí Vale Madre mía, ¿cómo va esto? Yo creo que estoy acostumbrado al Spore Que vamos al menos parecido, eh Pero A ver A ver Vamos así Hace una especie de helicóptero, ¿vale? A ver si sale Me cago Agua de leche ¿Cómo va esto? Quiero poner la helice Quiero poner la helice Gracias ¿Yo la tengo? ¿Cómo la pongo? No entiendo nada No Quiero la helice Pero a lo mejor necesito un motor Antes A lo mejor necesito colocar un motor Antes Llámame Loco Coño Hacia arriba Y la helice No Pero es chiquitita, ¿no? Creo que va a ser más grande Madre mía Vaya diseño de mierda Joder ¿Qué es esto? Cajón Aumentando la helice La capacidad de carga De su transporte No sirve para nada más Gracias Radios Tiene peso Vamos a enganchar la horquilla Coño Quiero la horquilla No se puede Me tengo que mejorar el diseño de esto Porque vaya La pena Dolor Y A ver Mira Qué bonito Vamos a ponerle uno hacia aquí No, no Ahí Otra Otra Solo Solo una Solo una Ahí No os riáis Porque es más difícil De lo que parece ¿Vale? Ruedas No vale Ahí la rueda No Ahí Y esto Esto Vale Esa una Y la otra Y no Cojones Uff A ver Eso Una vela Rota Que no se para qué Esto va a ser Va a ser un fail De artefacto No se si lo sabéis No se si os esperabais Algo bien hecho Pero lo siento mucho Esta es la primera vez Que hago Un aparato En este juego Y Esto es Jodidamente Difícil Este Ahí Y otro Ahí Vamos a poner Una rosca Ahí Y otra Una ahí Y otra ahí Vale Esto que hace Cajones Podemos encajar un cajón Por algún lado Ahí Delante Queda como La mierda Madre mía No se como va No se como van Las cosas Esto que es Rota loca Esto es para navegar Pero de momento No nos sirve de nada Creo que el primero Va a ser así De mierda El primero El primer artefacto Va a ser así De mierda No se que se le puedan Poner unas alas No, pero ahí no O si Caguen No No Creéis que es fácil Pero una polla Ahí Vamos a intentar Que esto funcione ¿Vale? Guardar modelo A para tus dos Cojonudo Vale Pues este ¿Y ahora qué? Pesa demasiado Pesa demasiado No volamos No volamos ¿No ves? Que no tenemos potencia Me cago la leche Que fail Necesitamos al menos Otra Otra hélice Mira No somos capaces Que putada Vámonos Esto hay que modificarlo A ver Vamos a la tienda Otra hélice Ya hemos dicho ¿Verdad? No hay hélices No se venden hílices ¿En serio? ¿En serio? Bueno Es que para empezar No había leído la descripción De los Estos De las roscas Y es que no sirven Esto aquí no sirve De nada ¿Vale? Vamos a bajarlo Hasta ahí Vamos a quitarle Todo este peso extra Hasta ahí Vale Tengo un motor aquí La hélice No No se puede poner Un motor encima De otro ¿Verdad? No Bueno ¿Sería un huevo? Sí Pero no se puede ¿Y qué más? ¿Qué más? Intentamos poner Unas ruedas A ver si podemos Coger un poco De velocidad Hacia ya no se puede Por delante Motores Motores Dime que así va a funcionar Por favor Ruedas Ruedas Vale Qué mierda Aparato ¿Eh? Madre mía Pero entonces Si esto está así Aquí ahora ya podemos Poner sin problema Sin problema Sin problema Sin problema En teoría A ver A ver Y aquí Y aquí Pues así Sé que no estoy hablando Mucho de este capítulo Y lo siento muchísimo Pero es que estoy Concentrado De verdad Estoy realmente Concentrado Sabiendo cómo Cojones funciona Esta mierda Sí Vamos a destruir Aparatos Dos A ver Lo conseguiremos Correr corremos Otra cosa es conseguir volar Aún no tenemos potencia Otro coche camina Que el coche corra O sea que hasta ahí bien Pero lo de Lo de volar Todavía no No nos es posible Que digo yo Que digo yo Que a lo mejor Es que el Que el motor Es frontal El de De la hélice O a lo mejor Es que esas dos cajas Pesan de invasión Nos dejan elevarnos ¿Qué? Que también puede ser Vamos a probar A quitarlas A ver ahora Vale Se ve que a Flows Le encanta su trabajo O no ¿Qué cojones? Nada ¿no? Nada ¿verdad? No conseguimos elevarnos Ahí Joder Pues nada Esto está siendo Un fail de capítulo Pero es que Quería experimentar A ver Vamos a quitar Todo menos lo Esencial Lo mejor Lo mejor es que Tiene Pikawe Ahí Ahí fuera Esto fuera Esto fuera Fuera También Esto Ahí no Eso no Ahí Vamos a rediseñarlo Vamos a rediseñarlo Ya sé Ya sé Contiene conexiones Pero Está conectado Todo con todo No puedo Vale Ahí va Pues algo Volvemos a empezar Ay Qué agonía Esto ¿Cuál es el más potente? Claramente Este La hélice adelante Vamos a hacer Así Eso es Me cago en Que no Ay Qué agonía De verdad Ahí Hacia ahí Ahí Rueda 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 De aquí De ahí Motor Motor La ruediga La otra ruediga Y Yo qué sé Hostia Yo qué sé Digo Y las alas Pa' quién Pa' Ahí Y ahí Y ahora Dos alas Para cada lado Ya está A ver Este Aparato Un 3 Lo conseguiremos Con este No creo Verdad No tenemos Tanta suerte No volamos No volamos Sí Vamos rápido De la hostia Pero lo de volar No Todavía no lo conseguimos ¿Ya veis? Es que ni siquiera planeamos Ni nada Es bastante Es un auténtico Desastre Pues nada Todavía no controlamos La técnica De los vehículos Ni cago La leche Y encima Es que le he quitado La horquilla Y por eso No cogemos Compadres Ni nada O sea que es Súper divertido Madre mía Que fail Decapítulo Pero Bueno Vendrá Alguna mejor ¿Vale? De hecho Vamos a dejar Por aquí Vamos a subirnos A la colina Si es que podemos Con nuestro Aparato Mark 3 No Pues nada Oye Nos vamos aquí A sombra De los pinos Y aquí Al lado De nuestro Aparato Mark 3 Aquí Así Así nos vamos a despedir Lo primero Pidiendo disculpas Porque he estado Cayó la gran mayoría Del capítulo Y lo segundo Porque estoy hablando Un pelín más bajo De lo habitual Algún día os explicaré Por qué Y lo tercero Es que Lo de hacer Artefactos Creo que lo vamos a Dejar Para más adelante Porque ahora mismo No es que controlemos Demasiado la técnica Y ha sido una mierda De capítulo O sea El primero que lo sabe Soy yo Pido disculpas Pero bueno Vendrán capítulos Mejores ¿Vale? Nos vemos en el próximo Capítulo de cargo Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós